Hola chicos, aquí Nalegorino reportándome en un nuevo video review Y esta vez traigo un nuevo Marvel Legends, Infinite Series Cuenta como build a figure de Absorbing Man Namor, o Namor, o el soft marinero O como quieran llamarle, pero aquí está, es exclusivo de Walgreens Esta figura, obviamente la pueden encontrar en Walgreens Aquí está el empaque, como pueden ver, ahí atrasito Namor muy, se ve bien el empaque, como saben es la imagen retocada Una imagen, pues de Namor ahí todo, Namoresco Y el frente tiene Namor, una letra genial De hecho, el empaque en sí me gusta bastante El color se ve bastante genial, la verdad Y bueno, aquí también Namor, y bueno, ese es el empaque Wow, ok, no sé qué pasó ahí Pero bueno, vamos a ver los accesorios de esta figura y a revisarla Antes que nada, esta figura obviamente viene con su tridente Algo que tengo que decir es que su tridente no me gusta mucho Digo, está padre las aplicaciones de pintura Bueno, aquí está muy, es un plástico feo, pero Está padre las aplicaciones de pintura, el verde más que nada es lo que mejor se ve O más me gusta Y esto, pero es muy grande el tridente Bueno, en teoría es un báculo porque es el mismo que usaron con el Allfather, el Odin Creo, sí, con el Odin, no lo tengo aquí, no sé, mío Pero bueno, cuesta bastante trabajo ponerlo O sea, miren nada más esta manita, es el ojito de la manita Y el grosor del tridente, por así decirlo Entonces me costó bastante trabajo ponérselo Ahorita ya no tanto, pues ya la mano ya medio se acostumbró Pero bueno, cuesta trabajo Pero bueno, trae dos juegos de manos Un juego pues así, como estilo nadando o saludando No sé, así Abriendo al horizonte o yo qué sé Y la mano que viene por default, por así decirlo, que es esta Esta, wow Mal aire, mala onda Este, trae un poco de problemas en cuanto al molde Por ejemplo, esta mano está, pues, los dedos están separados Pero en esta, los dedos, pulgar Ahí no se ve bien Pulgar y el índice, en general la mano Están pegados, están juntos Ahí más o menos Están, pues, no, no Vamos a focus, tu cámara, torpe Ahí está Como se ve, ahí están pegados Entonces no creo que sea posible poner esta cosa aquí Sin tener que despegar, no, no puedo Están pegados, no puedo ponerlo aquí en esta mano En la derecha Lo cual es ya un problema del molde anterior Porque este es un reuse de molde Creo Bueno, parte del molde del cap Bueno, del Green Reaper creo que se llama Las manos, más que nada Como podemos ver son las mismas Las manos Este también incluye una de las que están así Roja Y bueno, es En gran mayoría Reuse de este molde Pero Los brazos Las manos El torso creo que no Bueno, el torso no La parte de arriba del torso al menos Y tampoco Bueno, el torso completo no Y obviamente esta parte del pelvis tampoco Y las piernas sí son las mismas Y las patas obviamente no Y bueno Este, esta figura la verdad es que tiene una explicación de pintura bastante geniales Les voy a ser sincero Yo no estoy muy familiarizado con este personaje Sí lo conozco Lo conozco más que nada por Bueno, lo empecé a conocer más que nada por Civil War Por Civil War y por los Illuminatis Bueno, por Planet Hulk Porque yo no conocía a este personaje Bueno Había más o menos que existía un tipo Aquaman Yo le decía de Marvel Pero bueno A mí me parece mejor Namor que Aquaman Pero Cosa mía Este Bueno, sí Les digo Yo no estoy muy familiarizado con este personaje Y su diseño en los cómics se me hace a veces un poquito lelo Pero aquí esta figura se ve súper genial O sea La aplicación de pintura Como azul Verdosa Metálica Se ve increíble aquí Y más aparte Pues aquí esculpieron esta parte del cinturón Hubiera sido ya casi perfecto Perfecto, perdón Que las escamas estuvieran esculpidas Solo están pintadas como podemos ver Pero se ve igual bastante bien Esto no se ve bien porque tiene el número de serie ahí Y otra cosa Que me gustaría ver en más Marvel Legends No que tengan alitas aquí Si no Bueno, las alitas, véanlas Están esculpidas Son de un plástico suave Para poder tener más jugabilidad Y que no se rompan tan fácil Porque obviamente se pueden romper Tienen como un wash azul azulado Azulado de aquí No, como color azul Como un tono azul celeste No se ve muy bien en la cámara Pero en vivo Bueno, estos vienen muy juntas Ya por el empaque Pero en vivo se ve bastante genial Este, todo lo azul Continúa por, pues técnicamente La parte del medio del torso Este Y pues trae esta Cosa Esculpida también Este, al No, creo que es una pieza separada Así, es una pieza separada Pero está como que pegada A la vez A esta Al Molde Al torso Pero bueno Este Esto no le limita la articulación Según yo Y para poner el tridente Les digo Es bastante complicado Y desafortunadamente En esta mano No voy a poder ponérselo Porque está pegado Entonces, bueno Igual va a estar en caja El pobrecito No lo sacan No lo saca mi socio Pero bueno Para cambiar las manos Simplemente sacamos Como pueden ver Este también está esculpido Algo que he visto en reviews De la nueva serie de abominación Que por cierto No No me gusta Este Es que Usan el mismo molde Para este Wonder Man Y está bien Digo Siempre usan molde Pero bueno Aquí para que vean No sé Que está Ahí nadando Pero bueno O así O como quieran Digo Nada más trae estas manos Me hubiera gustado Que trajera una mano Así Agarrando Agarrando el tridente Bueno Para agarrar el tridente Pues Y otra Para golpear O yo que sé Este molde Nunca nos han dado Una mano para golpear Pero bueno Articulaciones Ah bueno Antes que las articulaciones Se me ha olvidado Mostrar el Esculpido en la cabeza El cual Se pasa bastante En amor Les voy a decir Este Bueno Al menos del arte Que yo he visto Digo Hay varios Hay varios Este Estilos de dibujo Para amor Ay no te vayas Hasta llamando Pero bueno Este En particular No sé Obviamente Quien lo dibuja Pero Este Se ve bastante bien Bastante Bien Este Pintado El ojo Los ojos Parece que Están Asustados Me hubieran Mejor Pero bueno Solo soy yo El pelo se ve bastante genial Y todo yendo para atrás Yo digo que por el agua Porque van A donde si De hecho Por atrás Si lo ves Así muy lejos Un poco lejos Dices Oh Bueno Así Oh Wolverine Ah no es amor Pero bueno Este Y sus orejas Las puntiagugas Se ven Se ven bastante Bastante padres Bastante Cheles Algo que tengo que destacar En la articulación Es que la cara La cabeza está muy floja Pero bueno Estas articulaciones Pues ya empezamos Con la cabeza de una vez Este La cabeza como dije Está muy floja Pero puede Ay Puede mirar Oh wow Le limita esta parte Así que No puede mirar mucho Esta de arriba Me gustaría que Mirara un poco más Para Para pues poses De vuelo Si de vuelo O de nado O algo así Digo Según yo Ah y por El fin Este Así se llaman Conmigo Donsalitanos El fin Por ahí Fue donde Conocí Completamente a Namor Me puse Creo que le pregunté A mi padre No me acuerdo Pero bueno Es mi historia Este Baja Casi hasta tocar No si La barbilla toca el pecho Este Muy Pues Deslabó el joint Oh Ok Como les digo Está muy floja esta cabeza Y Y ya quedó más floja Ok Voy a mirar A los lados Y Movimiento lateral No mucho Acercarnos más A la plataforma A la Cosa blanca Para que haga más focus No quiero que se desfoquece Y Ahí está Este Los 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 hombros Son de Bogle joint Igual Así que pueden girar De 60 Subir No demasiado La verdad Este De movimiento De bíceps Do Doble De los codos Aunque está un poco limitada Por El brazalete Y por La musculatura Del enamor Las manos Hacen esto Y esto Y obviamente Giran Y este Tiene movimiento Muy buen movimiento Pero algo Es que No le terminaron De 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 pintar Hasta ya La color El color piel Pero eso es debido A que pues aquí No se iba a ver bien Si tenía color piel Entonces pues Hace creo que Dos clics Hacia atrás No Uno nada más Y Uno Uno a cada lado Pero está Es bastante bien Ya así Ya para más poses El nado Yo digo Este Obviamente Movimiento en la cadera Y algo que Cabe destacar Es que Pintaron Toda la cadera Este En dorado Para El cinturón Este El split No mucho Este Esto es una Bolchind Igual Wow Patea demasiado Eso es genial No mucho Para atrás Aquí En los Muslos Doble Articulación En las Rodillas En los Antepies En la Patrulla Los Tobillos Bajan Más o menos Y sube No mucho Pero bueno Y tiene El ¿Cómo le dicen En inglés? El anchor Rocker O el El movimiento Lateral Bastante bueno Como les digo Las alitas No le impiden Hacer Hacer Este El movimiento Lateral Al contrario Bueno No al contrario Pero Pero bueno No le impiden Algo Que cabe destacar Es que para hacer No sé Una pose Esto Esto está diseñado Funciona mejor En el molde Del cap Pero aquí También funciona Déjenme Les enseño Este Les digo que funciona Más en el molde Del cap Tienen aquí Como que Moldeado Para adentro Y ya luego sale Esto está hecho A menos yo pienso Que está hecho Para eso Yo digo Para que el hombro Se meta más Y así hacer más Poses En este Como son los mismos brazos Y todo Bueno casi todo Este Puede hacer lo mismo Pero no mucho Entonces Esto igual Podemos meterlo Pero no mucho Y Al intentar hacer una pose Este Tenía Exceso de plástico En este Particular hombro Y no No cabía Entonces lo que pasó Es que Se le salió un poco De plástico Y se ve más o menos Abajo de la axila Por así decirlo Y Y eso es algo que Pues no sé si está mal Pero ya después de eso Ya puede hacer bien esto Como pueden ver Está como en un ángulo No solamente así derecho Entonces muchas figuras Bueno no muchas Algunas figuras Tienen eso Pero bueno Obviamente funciona mejor Lo de Spiderman Que es Lo de Mariposa Pero bueno Esta figura Está Como les digo Está bastante decente Y la verdad me gustó mucho Más que nada La aplicación de pintura Es lo que más me sorprendió Y bueno Esta es Namor Y vamos Vamos a ponerle Su tridente O su Báculo No estoy muy seguro Lo que es la verdad Pero Qué decepción La verdad Que no podamos Bueno al menos En esta figura No digo que todas las figuras Lo tengan Pero les digo Es un problema común Están pegados Los dedos Entonces No se ve No se ve muy bien A menos para mí No Vamos a ponerlo así Y vamos a ponerlos Con los demás Miembros De los Illuminatis Y ahí Ok Strange Tiene un lunar Aquí Se lo está quitando Listo Era mugre No sé por qué Ok A mi Strange Alguien que se va a repararlo No sé qué le sucedió De repente Esta mano Se volvió Super floja Esta no Esta es normal Pero esta What Pero bueno Vamos a ponerlo Con los demás Illuminatis Y aquí tiene plateado What Ok No sé qué le ha pasado A este Strange Parate ahí Eso es Iron Man No tengo a todos Los miembros Obviamente Me falta Black Bolt Y bueno A mí Para tenerlos Pero yo no tengo Anamor Este es de mi socio Faltaría Anamor Digo Faltaría Strange No Estoy bien tonto Perdónenme Perdónenme Faltaría Xavier Y Black Bolt O Medusa Y Jean Grey Creo que era De los iluminantes También Pero bueno Aquí están Esperen Estoy acomodando Black Panther Ahí Bueno T'Challa Ahí más o menos Se dan Oye De este Strange Se ve muy Caca Ahí está Lo puse casi igual Pero Más acá Entonces pues sí Falta Obviamente Sería padre Que nos dieran Un nuevo Xavier Pero no creo Que eso suceda Pero estaría genial Y obviamente Nos falta Black Bolt Black Bolt Ya hay Pero Es muy caro A menos lo que yo he visto Perdón Pensé que iba a empezar A toser Pero no No empecé a toser Perdónenme por eso Pero bueno Este Son Pocos miembros Los Luminatis Pero bueno Y chicos Yo soy DinoLego Original Comenten si les gustó Esta figura Si no les gustó Por qué les gustó O por qué no Qué es lo que no les gusta Y aquí De repente Con Benito Juárez Bueno Y con mi consentido Bueno Estos dos son mi consentido Mi consentido Pero bueno Yo chicos Yo soy DinoLego Original Estén atentos A mi página De Facebook Subiré Pues Una foto De algo Que voy a revisar Y Antes que nada Quisiera decirles Que es el set De Superhero Report Battle Se me olvidó mencionar Que aquí Tiene una palanca La apretamos Y eso Se desarma Y Sí Técnicamente Eso es todo Creo que no Creo que no Lo mencioné Bueno Y luego lo armo Y bueno Yo soy DinoLego Original Reportame Y diciendo A mi fuera Y voy a poner A Black Panther Woo Woo